Hola amigos de Mexicanos por España, soy Valeria Nobili, continuamos descubriendo el país recorriendo la carretera nacional 3 de Valencia a Madrid kilómetro 0 y dejamos atrás Villarejo de Salvanés y su airosa torre del siglo 16, único resto de un fuerte que allí tuvo la orden de Santiago, de ahí nos desviamos unos kilómetros, pocos, para conocer Chinchón, uno de los mejores conjuntos monumentales de la comunidad de Madrid, ahí comenzaremos por su plaza mayor y regular, dominada por su iglesia parroquial, donde se celebran corridas de toros y representaciones teatrales, es un escenario excepcional, continuamos por la iglesia de la Asunción de Gótico Final y con un cuadro de Goya, la torre del reloj de una iglesia destruida en las guerras con Francia, el parador de turismo, el convento agustino del siglo 16 con su hermoso claustro, su castillo, bueno un paseo fenomenal y podemos disfrutar además de sus productos típicos como el anís que elaboran desde el siglo 17, siempre 100% destilado y empleando desde entonces exclusivamente anís mata la uga, que le confiere el olor, sabor y figura características de este genuino y tradicional producto, del que la ciudad de Chinchón se siente muy orgullosa, también encontraremos un delicioso aceite, el ajo, el vino como base fundamental de su gastronomía, podemos paladear un buen cordero, asados o guisos en los mesones, que los hay de diversas calidades y categorías. Y volviendo a la carretera nacional 3, poco antes de llegar a Perales de Tajuña, se contempla a la derecha un farallón vertical de mar Gallesera, donde aparece medio centenar de oquedades excavadas, todas ellas son cuevas de los habitantes del Neolítico, declaradas de interés turístico nacional hace más de medio siglo. En torno a este yacimiento, ubicado cerca de la carretera de Tielmes, se han hallado diversos materiales prehistóricos, son el aspecto más destacado de un territorio donde también se puede practicar el senderismo. Arganda, el siguiente pueblo, surgió, parece ser, en torno a alguna atalaya de uno de los caminos que conducía a Complutum, Alcalá, por la vega del Jarama. Arganda creció sobre todo a partir del final del medievo, junto a un camino real que hoy es eje de la ciudad. En torno a este eje, se alza el magnífico templo parroquial de San Juan Bautista, construido entre 1696 y 1714 sobre la antigua iglesia renacentista. Se trata de un edificio poderoso, con tres naves y una airosa torre cuadrada. En el interior, conserva un retablo churrigueresco y una figura atribuida a Salsillo. Pasado a Arganda, se accede a la vega del Jarama, donde este río se une al Manzanares. Es zona de abundantes humedales. Aquí es elevada la densidad de cigüeñas, como se aprecia al contemplar los nidos que están colonizando numerosos postes al lado del mismo río. Después, la carretera pasa por Rivas Bacia, Madrid, para posteriormente llegar a nuestro destino final, Madrid, kilómetro cero. Queridos amigos, nos encontramos ya en este kilómetro cero, ante una nueva oportunidad de marcarnos objetivos y continuar o corregir el camino elegido en la vida. Que tengan todos ustedes un muy feliz domingo. Hasta pronto.